En el teléfono era Horacio Guaraní, que le dice, quiero hablar con el Yuyito. Mirá, qué bueno. Y me pasa el teléfono a mí, me pasa el teléfono a mí, y dice, pibe, quiero que vengas conmigo a generar a ti con la pampa. Ah, la mierda. ¿Cuántos años tenías? 15 años, ¿no? Claro, yo estaba tomando la chocolate, ¿no? Y que te llame Guaraní. Y me dice, pibe, no ensayés, porque yo sé que sabés todas mis canciones, todas mis introducciones. Imaginate, esa noche agarré esta misma guitarra, a ver si se escucha ahí. Sí. Esta misma guitarra que fue la que lo acompañé durante 15 años después del carrero Horacio. Qué bueno. Agarré esta guitarra y empecé a repasar esa noche que no dormí para nada, sus introducciones, no como su caballo que no galopa. Sí. Aguillerita. Qué bueno. En Puerto Santa Cruz. Este regalo para ustedes, para toda la gente que está escuchando desde el momento, la guitarra que usábamos con Horacio Guaraní, el mismo sonido. Gracias. Gracias.